Don Asdrúbal tiene 53 años, se alista para dar un paseo por la ciudad de Palmares. Antes necesita prepararse. Su viaje es en el Cuadracopos. Tiene cuatro años de tenerlo. Este es posiblemente el copero más orgulloso de su oficio. ¿Y hace 25 años cuánto costaba un copero? Hace 25 años yo lo vendía en 25 centavos. 25 centavos, me acuerdo, recogiendo las pesetas. Tiene la mitad de su vida como copero. Se maltratan mucho. Todo el copero, todo el copero, que ande a pie, se da cuenta de lo que yo les he diciendo, que es difícil. Ya cuando uno tiene algún vehículo, es como ver la claridad del día. Todo se le aclara y de ahí en adelante ya uno es otro. Qué bueno, Don Asdrúbal. Está muy rico. Salve la pena. Salve, salve. Le gusta mucho ayudarle a la gente, le regala copos a las personas, a los policías, a mucha gente. Es muy amable. Es una persona excelente y que se ha ganado el cariño de todo el pueblo de Palmares. Que siempre anda con su carro por todas las calles de Palmares. Es una persona muy sumamente amable. Sus copos son sumamente deliciosos. Pero el trato que él nos da hacia las personas es de gran orgullo para todos nosotros, como palmareños. Por su edad, Don Asdrúbal trabaja solo cuatro días a la semana. Su medio de transporte le permite visitar comunidades donde los demás no han llegado. Su medio de transporte le permite visitar comunidades donde los demás no han llegado.